Música Bienvenidos cada uno de ustedes a este evento en el que nuestro jefe estatal, ingeniero Miguel Ángel Chávez tiene a bien darnos un informe de las actividades que ha realizado como presidente del comité estatal en estos últimos meses La verdad, yo quiero agradecerle a mi ingeniero Miguel Ángel por habernos tomado en cuenta para que en este municipio de Sacar haya sido la sede, o sea, la sede de nuestro distrito para realizar este informe Es indudable que el trabajo que ha realizado nuestro jefe estatal ha sido un trabajo muy fuerte Lo hemos comentado con nuestros compañeros del comité municipal de Sacar Lo hemos comentado con nuestro delegado, con el señor Javier y que ha sido un año de intenso trabajo de nuestro jefe estatal Hemos sabido todos de esa preocupación que el ingeniero tiene porque Michoacán tenga un mejor estilo de vida tenga mejores comisiones Nos hemos dado cuenta de que esto se detiene para señalar las malías, los atropellos las injusticias que el gobierno estatal y el gobierno federal hacen con nuestro estado La verdad, yo quiero agradecerle a mi ingeniero